Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, indudablemente que como ustedes se dieron cuenta la proyección era haber logrado el adelantar en la jornada de 16 para haber tenido ese porcentaje de jugadores de la Liga Nacional y los de la MLS que venían en un periodo de pausa con la no clasificación de sus clubes a los playoff finales, pero excelente, excelente lo que vivimos con el grupo de jugadores seleccionados sub-20 de verdad que revisando después los videos de los entrenamientos que realizamos, las tareas que se plantearon, los objetivos que se plantearon felicitar a estos chicos de la sub-20 por el trabajo que desarrollamos y a estos hombres que se presentaron con estos prácticamente que más de tres, cuatro días de trabajo porque ya se adelantaron conceptos se adelantaron trabajos importantes y bueno, muy positivo creo que se les sacó muy buen provecho y nos sirvió para para evaluar el momento en que llegaban algunos de ellos después de algunas semanas de pausa tener más cerca a los de la sub-20 que hicieron su primera convocatoria en Cinguatepec que hubo unos días antes también y bueno invitar a a que los otros hombres que fueron llegando se involucraran lo más rápido posible en el trabajo yo creo que tienen más ustedes para contarme que yo no, son esas situaciones de lo que hay que entender de las exigencias de de ser jugador de selección nacional de ser jugador de élite de ser jugador internacional donde uno muchas veces no puede estar en en el sepelio de la mamá ni puede estar en los 15 años de la hija y ahí está el valorar un compromiso familiar frente a una responsabilidad profesional ¿cierto? eso va de sensibilidad a sensibilidades a todos nos ha pasado esa es la exigencia del jugador de élite cuando se adquiere esa dimensión de hombre público de jugador de selección nacional y que que no basta solamente ser muy buen jugador para ser jugador de selección nacional ¿cierto? se necesitan otros ingredientes otros factores que son difíciles de explicar que eso es eso es un tema de mucho tiempo y bueno desafortunadamente son decisiones de parte y parte ¿no? tanto la decisión que tomó Rommel como la decisión que yo tomé o que decidí porque por el bien de él por el bien de la selección y por el bienestar de todos nosotros ¿no? creo que que es lo que uno tiene que cuidar siempre la salud de estos grupos es muy frágil la salud social la salud mental de estos grupos es muy frágil ¿qué me toca a mí como profesor? tratar de orientar por el mejor camino tratar de regular tratar de cuidar esa salud de invitar a los muchachos a que cuidemos ese momento de la selección porque ese momento es único es sagrado para mí es sagrado todos nosotros como hombres tenemos tentaciones tenemos debilidades como seres humanos pero yo les pido a ellos y yo los invito a ellos a que se equivocen en otro momento pero no en el momento de la selección bueno vamos antes que todo a hacer un trabajo que nos permita preparar un partido en una forma muy inteligente consciente de que tenemos al frente al campeón de CONCACAF al campeón de la copa de oro a una selección muy bien estructurada una selección que viene con una huella de trabajo que a pesar de que salió el profe Martino y llegó el profe Coca y que sale el profe Coca y asumió el profe Lozano retomó algo que traía el profe Lozano con esta generación y lo pudo demostrar en la copa de oro y lo ha podido demostrar en estos juegos últimos que ha realizado de preparación que es una selección por hombres que está compuesta por hombres que está pasando por un muy buen momento una gran actualidad en las diferentes ligas del mundo y que hacen un juego muy intenso una selección con un gran momento futbolístico y creo que por ahí va a pasar la tarea nuestra la tarea nuestra va a pasar por intentar y realizar un juego con esas mismas características o sea tenemos hombres importantes tenemos jugadores con talento acá en Honduras y lo ideal es competir y competir con altura valorando ese rival respetando ese rival pero respetándolo con fútbol y eso es lo que queremos y por eso hemos estado estas unidades de entrenamiento anteriores y las que vienen ahora ustedes ven que por ejemplo hoy bueno Alexander López llegó ya tenemos 24 jugadores mañana llega David Flores y Luis Palma mañana martes llegan el miércoles lo recuperamos el jueves le damos un abrazo y el viernes vaya juegue porque tienen unos viajes han hecho unos viajes entonces esa es la exigencia de ellos como jugadores internacionales armonizarse cohesionarse en 48 horas o en menos de 48 horas y responder a las expectativas del hombre que significa ser jugador internacional y esa es la responsabilidad que ellos tienen por eso siempre uno busca tener un soporte de la liga nacional fuerte tener un soporte grande de la liga nacional que la liga nacional se vuelva mejor competitiva que mejore el nivel de la liga nacional tener una selección de la liga nacional importante que como el primer ejercicio que hicimos contra Guatemala ¿la recuerdan? el 3 de septiembre pero tenemos que fortalecerla más entonces tenemos que necesitamos más días de trabajo necesitamos dos o tres unidades de entrenamiento más de trabajo con ellos para poder que tengamos esa liga fuerte y que los jugadores del exterior que vienen pues vengan y aporten y marquen la diferencia pero no toda la responsabilidad va a caer sobre ellos porque al final representamos esa Honduras la camiseta de Honduras es la que está allá en la FIFA en Zurich es la bandera de Honduras pero tenemos que fortalecer nuestra liga tenemos que fortalecerla y la selección nacional tiene que tener un soporte recuerden hace ya que 14 años en El Salvador ustedes recuerdan quien fue la defensa titular de la defensa titular de Honduras en el partido crucial de clasificación al mundial fue Mauricio Savillon Johnny Erick Norales y Emilio Izaguirre y Emilio Izaguirre Johnny y Erick eran de la selección nacional sub-23 y fuera de eso los otros jugadores que se proyectaron ahí entonces ese es el trabajo que hay que hacer que se necesita paciencia necesita tiempo necesita un compromiso de todos de todos de todos de todos porque cuando 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 yo llegué acá a Honduras Henry Thomas Wilson Palacios ¿quién más? Mayno Figueroa el Muma Bernalde Sosman Chávez Emilio Izaguirre jugaban acá en la liga nacional ¿y quién los ¿quién los proyectó a nivel internacional? ¿la liga nacional? la selección nacional y eso es lo que hay que entender ¿y quiénes se beneficiaron? los jugadores los clubes las instituciones el fútbol hondureño el orgullo de tener jugadores en la premia un país como Honduras tener tres, cuatro jugadores en la premia eso era una satisfacción y un orgullo grandísimo para todos nosotros y ahora ¿cuántos tenemos en la premia? y tenemos talento pero tenemos que estimularlos tenemos que potencializarlos tenemos que mejorarlos tenemos que para poder que proyectemos a las diferentes ligas de primera a jugadores de nuestra tierra muchas gracias sí, bueno creo que es un momento coyuntural para Honduras por el estado de las canchas en el norte está lloviendo mucho el estadio olímpico que es nuestro nuestro fortuna y donde prácticamente que deseamos y queremos jugar la cancha no está en buenas condiciones y por eso por eso la decisión aparte que Tegucigalpa nos está garantizando un buen nivel de cancha en este momento el estadio nacional y lo que se busca es que haya buen juego y cuidar la integridad física de los jugadores y bueno creo que por encima de eso es la decisión bueno José Mario lo convoqué desde el primer día y después mire que tenía que brindar otras posibilidades y que ustedes tienen que darse cuenta que en qué posición juega José Mario cuál es el mejor potencial de José Mario y qué jugadores han venido ahí actuando y a quién le tiene que disputar en la posición entonces yo sé que a muchos de ustedes los traiciona la parte afectiva el hinchismo por un equipo por una camiseta y gracias a Dios yo tengo que hacer una selección equilibrada y ustedes tienen que ayudarme a orientar eso porque y a veces yo no quiero tener un jugador dos, tres convocatorias sin brindarle la posibilidad de jugar yo quiero cuando un jugador yo lo invito yo lo invito a una convocatoria y yo quiero pues juegue para poder que justifique los argumentos que yo tuve para convocarlo y si no juega y si no juega y si no juega o hay jugadores que yo invito y hacen así y rinden desde el primer día desde el primer minuto de entreno y hay jugadores que necesito esperarlos más tiempo darles más tiempo darle más convocatorias o hacerles una pausa en su equipo que mejoren y volverlos a traer entonces yo los tengo ocho o diez días por mes y a veces no es suficiente entonces y a veces ojo ojo con todo el respeto con todo lo que queremos y por lo cual estamos acá el buen momento ¿en dónde? ¿en dónde? en la liga hondureña ¿quién es el líder de la liga hondureña? bueno y el nivel de la liga hondureña ¿en qué nivel está? frente a otros niveles que ustedes han conocido hace años ¿ah? entonces tenemos que no engañarnos no engañar a la gente no auto engañarnos y que la selección necesitamos full full ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro?